Esto es taquearde. Biden llama a sus cuates para evitar una fiesta sorpresa en la DNC por el noticiero republicano. En una jugada digna de una telenovela de Univisión, el equipo del presidente Joe Biden ha decidido ponerse las pilas y llamar uno por uno a los delegados de la Convención Nacional Demócrata. Sí, así como lo escuchas, a tocar puertas y hacer llamadas para asegurarse de que no se les arme una revoltura en pleno evento. Frente a los rumores que andan sueltos como chisme de vecindad sobre la debilidad electoral del presidente, los asesores del buen Joe no quieren sorpresas que podrían dejarlos con la cara de ándale pues. A escondidas, cual misión imposible, se han dedicado a marcarle a cada delegado para preguntarles, con la sutileza de un tío en la boda. Oye, ¿cómo ves a Biden para la próxima pachanga electoral? Uno de los delegados, aún con la mandíbula desencajada, confesó que la llamada fue algo así como un interrogatorio light. ¿Seguro que sabes lo que es ser delegado? Y bueno, ya entrados en gastos, ¿tienes algún pedo con el presidente? Otro delegado, con más chispa, dijo que la cosa se puso directa. ¿Hay alguna razón por la que no quieras apoyar a Biden en la convención? ¡Qué novelón, señoras y señores! Resulta que los delegados pensaron que todo esto era una broma hasta que vieron el número de Delaware en el identificador de llamadas, el 302. Claro, después de colgar, se pusieron a chismear entre ellos y confirmaron que todos habían recibido el mismo llamadón del equipo Biden-Harris. Ahora, la pregunta del millón es, ¿podrían los demócratas echar a Biden de la fiesta contra su voluntad? Pues mira, en teoría, los delegados están comprometidos con su candidato. Pero, como dice, el deseo tendicio dicho, echa la ley, echa la trampa. Tienen algo de margen para maniobrar, aunque nunca se ha visto algo así. Con Biden teniendo un montón de delegados comprometidos y con su cuate Jaime Harrison como presidente del Comité Nacional Demócrata, parece que la cosa está más planchada que una camisa de domingo. Cambiar las reglas para echar a Biden sería como querer hacer mole en plena posada. Mucho trabajo y pocas posibilidades de éxito. En este año electoral, todo puede pasar. Así que mantente al tanto, porque la telenovela demócrata promete más giros que una montaña rusa en Six Flags. No te la pierdas. No te la pierdas. No te la pierdas.